Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta audiencia, audiencia número 4. Hoy hemos dado inicio al 178 periodo ordinario de sesiones. Una vez más este año hemos tenido que hacer un periodo de sesiones virtual, lamentablemente, pero bueno, por suerte podemos hacerlo gracias a la tecnología, entre no poder tener un periodo de sesiones y poder tener un periodo virtual, mejor poder tenerlo. Quiero saludar a todas las personas que están presentes en esta sala virtual, como también quienes nos están escuchando a través de Facebook y las demás redes que nos acompañan, creo que a través de Twitch también de la CIDH. Hoy estamos en esta audiencia para tratar la situación de libertad de expresión en El Salvador. Esta audiencia fue solicitada por la Asociación de Periodistas de El Salvador, por El Faro, Focos TV, Fundación para el Debido Proceso, Gato Encerrado y Revista Factum. Además de las asociaciones de la Sociedad Civil de El Salvador que solicitaron esta audiencia, nos acompaña también la representación del Estado de El Salvador, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de mi persona, yo soy vicepresidenta de la Comisión Interamericana, Antonio Rejola, y está junto conmigo la comisionada Margaret May McCauley, ella es la relatora por El Salvador, está también el comisionado Oswaldo Ralón, está el relator de libertad de expresión, Pedro Vaca, y nos acompaña también el equipo de la Secretaría Ejecutiva y el equipo también de la Relatoría de Libertad de Expresión. Desconozco por la pantalla si está la Secretaría Adjunta Marisol Blanchard, la Secretaría Ejecutiva Interina María Claudia Pulido, pero hay un equipo también de la Secretaría Ejecutiva. Gracias. Doy la bienvenida a todas y todos a esta reunión. Vamos a darles la palabra en primer lugar a la sociedad civil por 20 minutos para que puedan hacer la promoción de la libertad de El Salvador. Posteriormente va a tener la palabra el Estado por otros 20 minutos, luego la comisión tiene un espacio de tiempo de 20 minutos para hacer comentarios y preguntas, y luego voy a dar la palabra a la sociedad civil 12 minutos y el Estado otros 12 minutos y luego empezar a correr el tiempo. Yo cuando les queden 5 minutos voy a avisarles que les queda 5 minutos, voy a intentar avisarles a veces Yo quería saber, pero... Gracias. Los interpretantes están teniendo problemas con su opinión, señora Jen. Ok, vamos a esperar entonces la interpretación. ¿Me pueden avisar los intérpretes cuando ya están listos, por favor, para poder partir con la interpretación? They're ready, but they could not hear you properly. Say the song kept going. Puede ser un problema. Comisionado Rejola, creo que es un problema con su conexión. Ahora veo que están todos congelados, salvo yo, así que parece que soy yo el problema. Creo que soy yo el problema. Sí. Ahí me pueden escuchar ahora. Sí, sí la escuchamos, comisionada. Ya, sí estaba con un problema, me cambié de... Siempre tengo problemas de internet, tengo como tres wifi. ¿Ahora se me escucha bien? Sí, sí la escuchamos bien. Sí, la escuchamos y la vemos bien. Ya, perfecto. Entonces, quedó claro, son 20 minutos Sociedad Civil y 20 minutos del Estado para empezar. Le voy a dar la palabra en primer lugar a la Sociedad Civil. ¿Los intérpretes me están escuchando bien? Sí. ¿Está bien todo? Comisionada... We can hear you at this point. We can hear you well. Perfecto. Entonces, le voy a dar la palabra en la Sociedad Civil por 20 minutos. Les ruego, por favor, a medida que vayan haciendo uso de la palabra, se puedan presentar. Y cuando les queden cinco minutos, les voy a decir que les queda cinco minutos. Si llego a tener algún problema con internet, le voy a pedir al comisionado Estuardo. Comisionado Estuardo, yo le enviaría un WhatsApp para pedir que tú, por favor, les hagas saber del tiempo, ¿ok? Porque veo que mi internet está un poco inestable. ¿Ya? Si me pasa algo, le escribo al comisionado Estuardo. Bien. Entonces, empezamos a correr con el tiempo. Le voy a dar la palabra a los representantes primeros de la Sociedad Civil. Muchas gracias. Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señores y señoras de la Delegación del Estado salvadoreño, tengan todos y todas muy buenas tardes. Mi nombre es Sonia Rubio Pedía y me es grato comparecer este día ante ustedes en nombre de la Fundación para el Debido Proceso, con el propósito de participar en la audiencia temática denominada La situación de la libertad de expresión en El Salvador, la cual solicitamos junto con otras cinco organizaciones y medios de comunicación salvadoreños preocupados por el sombrío panorama de la libertad de expresión en El Salvador en todas sus dimensiones, porque en los últimos meses la actitud y la actividad estatal se ha alejado sistemáticamente de los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos en la materia. Así pues, en esta ocasión, en nombre de la Asociación de Periodistas de El Salvador Apes, El Faro, Periódico Digital, Focus, TV, Revista Gato Encerrado, Revista Factum y de DPLF, agradezco públicamente la concesión de esta audiencia temática, así como las acciones y recomendaciones que, producto de esta, la comisión considere pertinente para mejorar la situación al respecto en el estado salvadoreño. Durante esta audiencia, expondremos desde la llegada del gobierno Buckele, hemos identificado señales alarmantes en contra de la libertad de expresión y la rendición de cuentas. En todo este tiempo, hemos advertido un deterioro vertiginoso en el ejercicio de la libertad de prensa en el país. Se ha desarrollado una campaña sin precedentes de acoso, intimidación, amenazas, acciones administrativas ilegales en contra de la prensa independiente y de quienes exigen transparencia en la gestión pública. Al respecto, hemos observado una actitud de bloqueo y contraloría social y el impulso de una serie de medidas sistemáticas por parte de entes gubernamentales obligados a impedir el acceso a la información pública, negándose a entregar información a la ciudadanía, a las entidades de control, como la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, Corte de Cuentas e incluso a la Fiscalía General, pero también a las personas que ejercen como periodistas, tanto en la capital como en el interior del país. Por esta razón, las intervenciones que como sociedad civil presentaremos esta tarde están orientadas a exponer serias preocupaciones sobre el estado actual de la libertad de expresión en el país y sobre todo para demostrar los incumplimientos de las obligaciones internacionales que el estado salvadoreño está cometiendo. Especialmente evidenciaremos el retroceso al acceso a la información pública, el retroceso a la libertad de prensa, especialmente las campañas de acoso, desacreditación, estigmatización, criminalización del ejercicio periodístico y destacaríamos también en esta ocasión las afectaciones diferenciadas que sufren las mujeres periodistas en este contexto. Sin más, cedo la palabra a Angélica Cárcamo de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, y explicaré el contexto, los retrocesos en el acceso a la información pública, la Asociación de Journalistas de El Salvador, y explicaré la situación que ha sido... En el año 92, las y los periodistas hemos enfrentado vulneraciones a nuestro trabajo, principalmente por la violencia social y la precarización laboral. Si bien los casos fueron aislados tras el final de la guerra civil, en los últimos tres años, las vulneraciones han aumentado y la mayoría de las agresiones son generadas por el estado salvadoreño. El Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas de la APES registró del 1 de enero del 2018 hasta el 30 de noviembre del 2020, un total de 263 vulneraciones a los derechos del gremio periodístico. Entre el 2017 y 2018, las vulneraciones se centralizaron en restricciones al ejercicio periodístico cometidas por la Policía Nacional Civil. Entre los casos más graves se encuentran las amenazas verbales a un grupo de periodistas en el oriente del país por parte de la policía, el allanamiento a la radiocomunitaria Juventud FM sin justificación y las amenazas a muerte de supuestos grupos de exterminio contra periodistas de la revista Factum. En este caso, la CIDH dictó medidas cautelares desde el 2017. En todos estos casos, ni la PNC o la Fiscalía General de la República han presentado avances en las investigaciones sobre los abusos cometidos. En cuanto a los derechos laborales, la APES registró durante los últimos tres años más de 400 colegas afectados. Las principales vulneraciones son jornadas laborales de más de 12 horas, salario inferior al mínimo, falta de acceso a sistemas de seguridad social, acoso a mujeres periodistas, despidos injustificados y no pago de su indemnización. A ello se suma la falta de políticas de seguridad durante las coberturas de riesgo y que durante la pandemia del COVID-19 no todos recibieron los suficientes insumos de bioseguridad. Es preocupante que ante esta situación el Ministerio de Trabajo y Previsión Social no cumpla con el convenio firmado por APES en 2017, donde se comprometía a tutelar los derechos laborales de periodistas. Todos estos casos han sido retomados en los informes de la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH. Y en la actualidad, el panorama del gremio de periodistas ha empeorado con la llegada de Nayib Bukele al órgano ejecutivo. La APES registra entre el inicio de su mandato en junio del 2019 y noviembre del 2020 un total de 98 vulneraciones. Estas se centran en declaraciones estigmatizantes, discurso de odio contra periodistas y medios de comunicación por parte del presidente y sus funcionarios, restricciones al ejercicio periodístico, retrocesos en el acceso a la información pública, uso de los medios estatales como herramientas de propaganda oficial, instrumentalización de los ministerios de Hacienda y Trabajo, de la Secretaría de Prensa y del Consejo Nacional de Administración y Bienes para atacar a medios de comunicación y periodistas. A ello, se suma el uso de la pauta publicitaria gubernamental como premio castigo contra los medios de comunicación que no se someten a su postura política. Al respecto, vemos con preocupación la falta de interés de los otros órganos del Estado e instituciones por respetar y garantizar la libertad de prensa. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa aún no aprueba la Ley de Protección a Periodistas propuesta en el 2018. Por su parte, la Fiscalía General de la República no es diligente en sus investigaciones contra las violaciones hacia la prensa, pues aún mantiene en la impunidad el asesinato de la periodista Roxana Contreras ocurrido en 2017. Y a la fecha, no hay avance de las investigaciones de hurto de equipos a periodistas quienes han colocado las respectivas denuncias. En este contexto, mencionamos las impuneraciones a la prensa. En primer lugar, son preocupantes los retrocesos en materia de información pública. Durante los primeros 100 días del gobierno del presidente Bukele, se eliminó la Secretaría de Transparencia y Anticción de la Presidencia sin que se informe qué instituciones del gobierno están sustituyendo a dicha entidad. APES ha registrado casos de periodistas que han hecho solicitudes de información oficiosa, pero los plazos de entrega sobrepasan lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública. A ello, se suman las irregularidades en la elección de comisionados al Instituto de Acceso a la Información Pública por parte del Ejecutivo. Por ejemplo, para el gremio de periodistas, la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia eligió a comisionados de la ley y el reglamento, sumado a que su elección fue a puerta cerrada. Dicho proceso, es un proceso administrativo, dado que esta situación pone en riesgo la independencia del Instituto de Acceso a la Información Pública que fue creado en 2013 para garantizar que los entes obligados tengan la información a la ciudadanía. En cuanto a restricciones al ejercicio periodístico, desde que la visita INLOCO de la CDH en 2019 señaló y recomendó al Estado salvadoreño propiciar un entorno de trabajo seguro para los periodistas, el respeto de la independencia en los medios y evitar la descalificación y estigmatización de los periodistas, las vulneraciones son preocupantes. Las restricciones al ejercicio periodístico iniciaron desde el mandato del primer gobierno del presidente Bukele, al impedir el acceso a la toma de postura a un periodista del diario de hoy por parte del batallón Bukele. Posiblemente, las agresiones y restricciones se dieron de forma sistemática para impedir que la prensa tenga información con la que pueda cuestionar la gestión gubernamental. Esto ha llevado a que el Ejecutivo impida a los periodistas de revista Factu y el periódico El Faro al ingreso de conferencias de prensa. La Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil obliga a periodistas a eliminar material gráfico de sus equipos e incluso que sufran amenazas. Al interior del país, el principal problema de las y los periodistas es la centralización de la información, debido a que ya no pueden entrevistar autoridades locales sin gestionar la autorización del encargado de prensa, Ernesto Zanabria, quien en su lugar de realizar un trabajo de intermediación con los funcionarios, que se dedica a atacar, bloquear y promover discursos de odio contra la prensa. Durante la pandemia del COVID-19, esta situación impidió que los medios locales y comunitarios tuvieran acceso a información oportuna para educar a la población sobre las medidas para prevenir el virus. Por otro lado, el Ejecutivo utiliza la pauta publicitaria gubernamental como método de premio o castigo hacia los medios de comunicación, afectando la sostenibilidad económica de medios, como el diario de hoy, los medios comunitarios y alternativos se ha convertido en una censura indirecta para aquellos periodistas que desisten a publicar noticias que afectan al gobierno por temor a perder la publicidad. Hola, buenas tardes. Soy José Luis Sanz, director del periódico El Faro y yo voy a referirme a la vigente política sistemática de criminalización y amenazas a periodistas por parte del gobierno de El Salvador, al uso de instituciones públicas para atacar a periodistas y a medios y a los ataques específicos contra mujeres periodistas. Las encuestas de opinión pública demuestran que el gobierno del presidente Bukele tiene altos... I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. I must intervene. I'm sorry. The speaker's voice is overriding the interpreters. Can we reset again, please, Madam President? Yeah, of course. Un momento, por favor, y vamos a detener un minuto el tiempo mientras se... no sé si es posible detenerlo, si no veamos cuántos minutos... Vamos a hacer reset. Problem that has just been pointed out. Thank you. Okay, let's try again, please. It does, yes. Margaret, ahora... ¿Me escuchas Margaret en inglés? Can the speaker speak now, please? Si puede, por favor. Señor, hablo usted. Can the speaker... I can hear you, but I want to know if the speaker will override you. Can I hear you... Adelante, José Luis. Sí. Retoma, José Luis. Hablar, por favor. Por supuesto. Me presento, soy José Luis Sanz. Thank you, thank you. You're fine. Okay, seguimos con el tiempo, entonces. Perfecto, gracias. Decía que soy José Luis Sanz, director del periódico El Faro. Yo me voy a referir a la vigente política sistemática de criminalización y amenazas a periodistas por parte del gobierno de El Salvador, al uso de instituciones públicas para atacar a periodistas y medios y ataques específicos contra mujeres periodistas. Las encuestas de opinión pública demuestran que el gobierno del presidente Bukele tiene altos niveles de popularidad y usa a diario las plataformas de redes sociales como vía de comunicación oficial. A través de sus cuentas en Twitter y Facebook, da órdenes directas a ministros o anuncia a decretos ejecutivos. El presidente Bukele usa esas mismas cuentas para difundir contenidos difamatorios y estigmatizantes sobre periodistas y organizaciones periodísticas. También lo hace en otros altos cargos de su gobierno. Sus declaraciones contra periodistas han llegado a incluir acusaciones de delitos o la afirmación de que medios de comunicación independientes reciben financiamiento de grupos políticos o grupos criminales, sin que existan o se expongan nunca evidencias que sostengan estos señalamientos. Estas acusaciones suceden normalmente después de la publicación de opiniones o investigaciones periodísticas que documentan uso arbitrario de fondos públicos, presuntos casos de corrupción gubernamental, negociaciones secretas con grupos ilegales o comportamientos de miembros del Ejecutivo. A estas declaraciones estigmatizantes y difamatorias le siguen a diario miles de réplicas en redes sociales en forma de campañas anónimas. Estas réplicas siguen el mismo patrón de discurso iniciado por el presidente y sus funcionarios e incluyen amenazas a la integridad física y la vida de las y los involucrados. El Ejecutivo ha condenado estas amenazas. El presidente Bukele también utiliza sus conferencias de prensa transmitidas en calidad de cadenas nacionales para deslegitimar a medios de comunicación como Factum, Gato Encerrado o El Faro. En estos casos, el presidente ha insistido sin evidencias en que los medios que cuestionan a su gobierno reciben financiamiento ilegal. Penistas de varios sufridos, además, campañas de ataque digital y amenazas inmediatamente después de hacer preguntas al presidente en esas conferencias de prensa. Por otro lado, periodistas de los robos de computadoras en sus casas pocos días después de hacer preguntas de las conferencias criticadas por las finales de agosto de 2020. Además, durante el proceso de un reportaje que demostró que el gobierno de Bukele lleva un año negociando con la pandilla MS-13 una reducción de homicidios y apoyo electoral. Investigación publicada el 3 de septiembre. El Faro tuvo evidencia de seguimientos a sus periodistas con la finalidad de fotografiarlos junto a sus fuentes y de la intercepción de las comunicaciones telefónicas de al menos dos miembros del equipo a cargo de esta investigación. Fuentes diplomáticas y del mismo Ejecutivo aseguran que estos seguimientos e intervenciones ilegales de comunicaciones fueron hechos por el gobierno de El Salvador. Esto explicaría el hecho de que el presidente Bukele iniciase una fuerte campaña de descrédito de la campaña. En esa campaña, Bukele llamó basura a El Faro y a sus periodistas y los acusó de estar preparando una cortina de humo contra su gobierno. Al día siguiente de la publicación, el presidente ordenó desde sus redes sociales, y esto es textual, que no quede un ápice de credibilidad en ese panfleto referido a El Faro. Unas horas después, Federico Anliker, presidente de la corporación aeroportuaria CEPA, lanzó contra el periódico una amenaza directa con la frase «Le están tocando los huevos al tigre». Ocho días después, el lunes 12 de octubre de 2020, una camioneta con cuatro personas a bordo interceptó en la calle a un columnista y colaborador del Faro. De la camioneta se bajaron dos hombres armados que le ordenaron lanzarse al suelo. Él huyó. Varias fuentes han asegurado al periódico que el ataque fue un intento de intimidación contra su señor Carlos y Óscar Martínez, ambos periodistas de investigación del Faro, involucrados en la investigación ya citada. El presidente Bukele respondió a la denuncia del ataque llamando a El Faro panfleto, y la cuenta anónima de Twitter, Brozo News, que se ha demostrado periodísticamente que está vinculada al secretario de prensa de la presidencia, Ernesto Zanabria, repitió las palabras de Bukele. Estas y otras amenazas, incluidas amenazas de bomba o amenazas de muerte directa contra nuestros periodistas, han llevado a El Faro a solicitar a esta comisión la emisión de medidas cautelares a favor de los miembros de nuestro equipo por la falta de garantías de protección a nivel nacional. El gobierno de Nayib Bukele ha usado, además, medios de comunicación administrados por el Estado o de propiedad estatal para desacreditar a medios independientes, alimentando la falsedad de que no pagan sus impuestos o, de nuevo, de que reciben financiamiento de origen oscuro o ilegal. Esta línea de criminalización se vio reforzada con el inicio de una auditoría arbitraria contra El Faro por parte del Ministerio de Hacienda el pasado 20 de julio. Esta auditoría incluye la solicitud de información que excede las atribuciones de Hacienda como la lista de nombres de los suscriptores del periódico o todas sus discusiones en junta directiva. El periódico ha presentado una denuncia de amparo ante la Sala de lo Constitucional por esta razón. El Ejecutivo se ha negado a responder a las repetidas preguntas formales sobre si esta auditoría responde a su plan anual de auditoría. Se ha documentado que la práctica de auditorías selectivas del Ministerio de Hacienda se ha extendido en el último año a empresas o personas a las que el Gobierno actual considera opositoras. El 24 de septiembre, en una cadena nacional, el presidente Bukele manipuló esa auditoría contra El Faro para afirmar sin pruebas que el periódico estaba siendo investigado por lavado de dinero. Consideramos ese anuncio una confirmación de la motivación política de las acciones del Ministerio de Hacienda y una forma más de criminalización. Las mujeres periodistas y trabajadoras de los medios de comunicación son un... ... ... ... Valeria Guzmán del Faro y Yoselin Roca de Arpas, por ejemplo. En todos los casos, funcionarios públicos y otros actores políticos expresaron primero públicamente una condena al trabajo periodístico de estas profesionales y esto derivó en amenazas de violencia sexual contra ellas y contra su integridad profesional, personal y de sus familias. Lo mismo sucedió con la periodista de Gato Encerrado, de la revista Gato Encerrado, Carmen Valeria Escobar, que fue amenazada e insultada en redes sociales por sus publicaciones sobre la Administración Bukele. La madre de esta periodista fue sometida a polígrafo y obligada por sus superiores a dejar su empleo en una oficina pública del Ejecutivo exactamente ocho días después de que Carmen Valeria Escobar publicara una investigación sobre cómo el ministro de Salud de El Salvador compró insumos médicos a una empresa propiedad de sus primos. Buenas tardes, soy Karen Fernández, periodista y miembro fundadora de Focos TV. Bueno, a partir de lo que hemos expuesto, queremos solicitar a esta comisión que exprese al Estado salvadoreño su preocupación por la alarmante situación de la libertad de prensa en El Salvador, especialmente por las condiciones en las que los periodistas ejercemos nuestro trabajo. Les pedimos que exhorten al Estado salvadoreño para que garantice el acceso, búsqueda y la difusión de información e ideas de acuerdo con los principios sobre libertad de expresión elaborados por la Relatoría Especial de la OEA. Le pedimos a esta comisión que exhorte al Estado salvadoreño para que cese inmediatamente la persecución y ataques a periodistas y medios de comunicación. Que se detengan las campañas de acoso, intimidación, amenazas y acciones administrativas y legales en contra de la prensa independiente y de quienes exigen transparencia en la gestión pública. Que se cumpla la obligación de investigar y sancionar todo acto de intimidación o violencia contra las personas que ejercemos periodismo. Pedimos que las instituciones encargadas, Policía Nacional Civil, Fiscalía y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos desarrollen su labor eficazmente y que éstas tengan los recursos financieros y técnicos suficientes para que el Estado proteja a los periodistas. Pedimos que se fortalezcan los mecanismos a través de los cuales el Ministerio de Trabajo garantiza los derechos de los trabajadores de los medios de comunicación. Solicitamos a la CIDH que recuerde al Estado la exigencia de respetar y garantizar el derecho de acceso a la información pública y que el Estado salvadoreño, especialmente el Ejecutivo, actúe de acuerdo con los estándares interamericanos. Los periodistas salvadoreños necesitamos además que se apruebe un marco legal que proteja y garantice el derecho a la libertad de prensa para que en nuestra tarea de informar no enfrentemos represalias u obstáculos. En este punto, es urgente que la Asamblea Legislativa retome la discusión de la Ley de Protección a Periodistas que se presentó a la Asamblea en 2018 y que el Ejecutivo salvadoreño esté dispuesto a su ratificación. A esta comisión solicitamos la continuidad y el seguimiento efectivo de las medidas cautelares otorgadas a periodistas de la revista Factum en 2017. Pedimos que estas y otras medidas que puedan otorgarse se cumplan para proteger efectivamente a los periodistas. Solicitamos que se exprese al Estado la necesidad de fortalecer los espacios de diálogo y rendición de cuentas asociados a la libertad de expresión y prensa. En el pasado, ya funcionaban este tipo de mecanismos de diálogo y de resolución de problemas entre instituciones públicas y periodistas, pero han sido suspendidas. De manera especial, pedimos a esta comisión que exprese preocupación por los discursos de funcionarios públicos que promueven estigmas y criminalizan nuestro trabajo. Las mujeres periodistas somos afectadas particularmente por estas declaraciones porque nos convierten en víctimas de acoso digital y se amenaza contra nuestra integridad física y psicológica. En un país tan violento contra las mujeres, los funcionarios del Estado no pueden ni deben promover o tolerar ataques que atenten contra la participación de las mujeres en la vida pública y política. Antes de terminar, pedimos a la comisión que inste al Estado salvadoreño para que adopte los principios de la OEA sobre la regulación de la publicidad oficial, de tal manera que la distribución de la pauta estatal no se use como instrumento para socavar la libertad de expresión. También les pedimos que animen al Estado a retomar la discusión sobre la ley de medios públicos. Pedimos respetuosamente a la CIDH que incluya esta audiencia en su comunicado final de cierre del periodo de sesiones 178. Solicitamos que la información que hoy les hemos expuesto se incluya en el informe final de la visita in loco que realizaron en 2019. Finalmente, solicitamos que la Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión y la Relatoría de País de esta comisión pongan especial atención a la situación de la libertad de expresión en El Salvador y especialmente que observen la dimensión de la libertad de prensa. Gracias. Bien, muchas gracias. Creo que se excedieron algunos segundos, así que, pero, algunos segundos no más, pero vamos a ser un poco flexibles con el Estado si así también lo hace. Voy a pasarle en primer lugar la palabra a la comisionada relatora País, a la comisionada Margaret May McCauley, si acaso quiere hacer alguna pregunta o comentario. ¿No? ¿No? Gracias, señora Presidenta. I think I will start by, as a country rapporteur, by asking about this... Sorry. I'm sorry, Margaret. Margaret. I have to ask why... Margaret, I'm very sorry. I'm very sorry. Quiero pedir disculpas al Estado por mi error garrafal. No le daba todavía, perdón. I wondered why. Yes, I'm sorry. Yes. Pido disculpas a todos. Ahora le doy la palabra al Estado. Le pido sobre todo disculpas al Estado. No sé qué me pasó. Un lapsus de fin de año. Lapsus de Zoom. Le voy a dar ahora la... I confunded it as well. Yes, I know. I saw your face. Now I understand why. Disculpe, le pido disculpas al Estado. Ahora le doy la palabra al Estado por 20 minutos. Pido disculpas a todos por mi confusión. Le doy la palabra ahora al Estado. Buenas tardes. Experto, un atento saludo en nombre del Estado de El Salvador a los señores y señoras comisionadas de la CIDH, a su secretaría y demás equipos, así como a los presionarios de esta audiencia a los que hemos tenido la oportunidad de escuchar y asimismo agradecer a quienes visualizan la transmisión de esta audiencia. En esta oportunidad, me permito presentar a nuestra delegación estatal. En primer lugar, nos acompaña nuestra embajadora Lorena Sol de Pol, embajadora de nuestra transmisión permanente ante la OEA, así como al licenciado José Ángel Pérez Chacón, delegado de la Secretaría Jurídica de la Presidenta. Mi persona, también Camila Rosa, directora general de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como mi colega Yora Evelyn Antínez, directora de Sistemas Internacionales de Protección del Ministerio de Relaciones Exteriores. Considerando el objeto de esta audiencia y el tema que se ha planteado por los peticionarios ante la comisión, es importante poner en contexto cómo ha evolucionado en El Salvador el ejercicio de la libertad de expresión y en particular, el ejercicio de la labor periodista. Para 1978, en un contexto de fuerte y larga represión estatal que antecedió al conflicto armado interno en nuestro país, una comisión especial, precisamente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizó una observación in loco al territorio salvadoreño. En el informe de esta visita, la CIDH observó particularidades, prohibía expresamente que se realizara en las iglesias la crítica de las leyes del Estado, de su gobierno o de los funcionarios públicos en particular. Además, prohibía la propaganda de doctrinas anárticas o contrarias a la democracia. También se encontraba vigente en esa fecha la Ley de Defensa y Garantía del Orden Público, que la CIDH se consideró en aquel entonces como la mayor limitación a la libertad de defensa y de información. Ya que esta ley definía como delito, en términos muy vagos, la acción de quienes propagaran la palabra por escrito o por cualquier otro medio en el interior del país, o enviaran al exterior noticias o informaciones tendenciosas, destinadas a perturbar el orden constitucional o legal, o de los que vieran cabida en los medios masivos de difusión a tales noticias e informaciones, y los salvadoreños que encontrándose fuera del país, divulgaran en el exterior noticias e informaciones de la misma naturaleza. Esta norma, cuyo jefe para garantizar el orden público en el contexto indicado, permitía una interpretación en perjuicio de la libertad de prensa a través de medios de comunicación. Además, en perjuicio de la práctica del ministerio por sacerdotes y celulares, así como de la actividad de dirigentes sindicales y de distintos grupos de presión considerados en esa época como de oposición. En otras palabras, impedía el ejercicio de derechos civiles y políticos, pero llegó a afectar en los derechos del mundo duro como la vida y la integridad personal. Lo anterior tenía un impacto realmente serio en el ejercicio de la libertad de expresión. Desde que en esa época, las organizaciones sindicales, por ejemplo, acostumbraban a divulgación de información a través de concretos y volantes, lo que permitía la identificación de las personas que llevaban a cabo estas labores, que luego eran detenidas y acusadas de distribución de literatura subversiva. La Comisión Especial de la CIDH también recibió quejas sobre censura y de amenazas de clausura de un periódico y de una radio de la diócesis católica salvadoreña. Incluso se denunció un atentado dinamitero que destruyó la imprenta de la misma iglesia. Cinco atentados dinamiteros en perjuicio de la Universidad Centroamericana, mejor conocida como la UCA, y se clausuró en 1977 el diario La Crónica, un periódico de reducida circulación, pero incluyente en esa educa en la opinión política. Estos antecedentes, señores y señoras comisionados, son importantes porque no pueden negarse al tener ese contexto que realmente han existido avances en derechos humanos en el Salvador. Un progreso significativo y real, porque no ha habido repetición de violaciones masivas a derechos humanos. En gran medida porque con la reforma institucional de los años 90, se desmanteló el aparato que hizo posible estas violaciones. En lo que respecta al reconocimiento y en la garantía del ejercicio de la libertad de pensamiento y de la libertad de expresión en El Salvador, la regulación constitucional de estos derechos en la actualidad se encuentra en línea con lo establecido en el sistema regional por la convención americana sobre derechos humanos en el sistema universal, por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece una protección muy amplia a este derecho. También la legislación penal ya no contempla pena de prisión en los delitos contra el honor, como la columna, la difumación y ningún, lo que permite mayor libertad para la difusión del pensamiento. El Estado reconoce el importante rol que juegan los medios de comunicación y el periodismo en una sociedad democrática como la nuestra. En tiempos actuales, la labor de los medios y el periodismo se ha visto también facilitada o potenciada por las nuevas formas de comunicación. El Salvador no ha sido ajeno a este fenómeno de crecimiento de medios digitales con diferentes líneas editoriales, lo que favorece el pluralismo de medios que ahora en día tenemos. En la actualidad, funcionan en El Salvador periódicos digitales, medios totalmente independientes, muchos de ellos con una línea crítica hacia el gobierno. Lo que se entiende hace parte del control social en un Estado democrático de derechos y que tiene una relación muy estrecha con la libertad de pensamiento y con la libertad de expresión. Distintos medios han publicado múltiples notas, reportajes e investigaciones que han desarrollado con una visión y línea muy crítica de la gestión de gobierno, sin que pueda señalarse la existencia de ninguna estructura previa por parte del Estado, con consecuencias posteriores de amenazas de cierres o estructuras que puedan ser atribuidas a una instancia de gobierno. Queremos dejar sentado en esta orientación. El Estado también rechaza cualquier acción realizada por particulares que constituyan una agresión o un atentado al libre ejercicio de la libertad de expresión. Pero al ser la libertad de expresión un derecho en El Salvador se encuentra reconocido a los ciudadanos en general, incluso a los mismos funcionarios públicos, y que no está sometido a su pura crema, sino a responsabilidades ulteriores. Cada situación que constituya una posible vulneración a derechos de quienes ejercen el periodismo en el país, debe ser puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la República como instancia responsable de la investigación de hechos que constituyen posibles derechos. Es importante reflexionar si el Estado plantea en esta audiencia ante la Comisión si también debe de existir un mayor margen de tolerancia de quienes ejercen el periodismo frente a la respuesta de la población a las opiniones que expresan en el ejercicio de su labor informativo, sobre cuestiones de interés público, sobre todo porque su respuesta, es decir, la apreciación ciudadana, puede ser negativa y realizarse a través de medios como las redes sociales que permiten una reacción muchas veces sin los filtros de una interacción directa. A continuación, cedo la palabra a mi colega, Gloria Martínez. Muchas gracias. Señores comisionados, señoras comisionadas, también es importante señalar que el Estado cuenta con una antecedencia reciente de medidas cautelares dictadas por la Policía Interamericana a favor de periodistas de la Policía Interamericana, en los que se han documentado las acciones estatales a través de informes, pero además el Estado ha tenido una reunión privada con el PNH, como en este caso, para dar seguimiento y se ha comunicado la falta de interés de los beneficiarios de las medidas de que se instalen las comunidades inicialmente solicitadas y por lo cual se activó la comisión. Esta situación llama la atención del Estado por cuanto los beneficiarios de estas medidas son también solicitantes de esta unidad, lo que es un evidente contrastectivo por cuanto en el ámbito nacional, no parece existir un interés de llegar a consenso con el Estado sobre la instalación de medidas de protección, pero se promueven espacios como la audiencia que nos ocupa este día, en donde se plantean también, por otra parte, hechos que argumento sobre la agresión y se han dado a periodistas del FARC, que también han sido elevados con solicitud de medidas con penales ante la comisión, pero sobre lo que la Fiscalía General de la República solo cuenta con registro de una denuncia por un ex específico de varios incidentes y productos afectados que se denuncian. Debe señalarte entonces que la instancia nacional no está votada en estos casos, pero los gestos de tratamiento del Estado no han podido completar, ya que han existido reuniones en donde el gobierno ha presentado propuestas y reacción de los beneficiarios con su representación. Ya están sobre el tiempo, les aviso al Estado. Se advierte entonces, por parte del Estado, que existe un interés de generar todo un contexto de afectación a la labor periodística en el país y de construir una narrativa sobre limitaciones en el ejercicio de la libertad de expresión en el Estado, por lo que es necesario declarar que en los casos de amenaza respecto de cualquier persona, el ejercicio de la acción penal procede en previa instancia particular, lo que vuelve necesaria la autorización de la víctima para la persecución del delito. Es decir, es necesario que respecto de cada situación particular, el afectado presente la denuncia correspondiente para que puedan activarse los mecanismos de investigación y protección en el ámbito interno. Si bien la libertad de expresión goza de una protección muy amplia, conforme a lo regulado en el derecho internacional de los derechos humanos y conforme al desarrollo jurisprudencial de los órganos del sistema interamericano, este derecho no tiene un garaje nacional, por lo que la norma constitucional salvadoreña establece ciertos límites que el derecho a la libertad de expresión debe soportar, como son los del público, la moral, el honor y la privada de los demás. Estos límites deben ser observados como parte de la responsabilidad de ellos y la responsabilidad profesional de los periodistas. Sobre este aspecto, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha indicado que los medios de comunicación como instrumento esencial de la libertad de pensamiento y de expresión deben en la tres con responsabilidad la función social que les mejora. También ha señalado que los medios de comunicación y quienes ejercen el periodismo de manera profesional se constituyen finalmente informadores de ellos, porque hay una alta responsabilidad en la labor que les contiene, de donde se desprende su deber de contratar en forma razonable los hechos en que fundamentan sus propiedades, de confrontar las fuentes de información y de contrastarlas con otros datos relevantes, porque esto implica también el derecho de las personas a no recibir una versión manipulada de los hechos. También es importante apuntar que el Salvador se encuentra en un contexto preelectoral, por lo que si bien los periodistas están amparados bajo la protección de la libertad de expresión, deben ejercer sus labores obedeciendo a los principios de un periodismo responsable. Es decir, actuar de modo de fe, brindar información precisa y confiable, reflejar de manera objetiva las opiniones de los involucrados en el debate público y abstenerse de caer en esa responsabilidad. Tal como lo ha recogido en su jurisprudencia la Corte Interamericana, que ha resaltado la importancia de desarrollar un periodismo responsable y ético, ya que el medio no son informes, sino también pueden sugerir, a través de las medidas como presentan la información, la forma en que dicha información debe ser incluida. Es por esta razón, que no obstante la existencia en un ejercicio libre de la libertad de expresión en el Salvador, es importante destacar que esta audiencia, que esto no se traduce en una licencia absoluta para no conseguir información, sino una responsabilidad ética sobre el contenido. En el ambiente preelectoral que nos encontramos, las encuentras indican que puede haber cambios importantes en el 28 de febrero del 2021 en el Salvador, lo que preocupa a algunos esfuerzos, porque tienten que saldrán de la política y terminarán su privilegio. Hay que tener conciencia que el mundo defiende a su privilegio o un ángulo como una campaña de libertad. Finalmente, esperamos conocer el informe final de la visita a la CIDA, que realizó al Salvador, en donde tuvieron la oportunidad de conocer y obtener su información en relación a este y otro comienzo y concluido a la intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, perdón. Muchas gracias. Yo estaba tomando el tiempo en mi celular. Perdonen, quiero pedir disculpas. No sé si quiere agregar algo el estado. Mi celular está completamente loco y tengo 25 minutos puestos en mi celular. Quiero pedir disculpas de nuevo. No sé si el estado quiere agregar algo más, porque ahora veo que en el reloj de la pantalla es que estoy viéndolo a ustedes. No veo el reloj, yo los veo solo a ustedes. Y ahora vi la hora y todavía tienen un poco más de tiempo. Si no me equivoco, todavía tienen siete minutos el estado. Quiero pedir disculpas si el estado quiere agregar algo más antes de pasarle la palabra a las comisionadas y al comisionado. Sí. Yo quisiera, con el día de respecto, buenas tardes a las comisionadas y comisionadas y a los demás asistentes y personas que están interveniendo en esta audiencia. Que la última parte, desde el momento de que se anunció en que pudiera, o que ya teníamos, no estábamos sobre el tiempo, pudiéramos reiterar los conceptos que se refierieron debido a que las, hubo que tener cierta celeridad en la posición a raíz del elemento, el tiempo que está mencionado. Adelante, adelante. Adelante, perdón, es que estoy usando mi iPad y con el iPad no veo, no veo la pantalla. Estoy pidiendo al equipo de la Secretaría Técnica, me diga exactamente cuánto tiempo le queda, porque no veo toda la pantalla. Les queda seis minutos exactos. Muchas gracias, señora comisionada. Principalmente el Estado quisiera reiterar la información que ha presentado en relación a los procesos internos que están siguiendo en el caso de las medidas por tener coordenadas en el caso fácil, porque es un caso particular que ha sido presentado en el caso de las medidas. Es un caso en donde hemos tenido antecedentes de reuniones con la Comisión, con los peticionarios y sus representantes, y el Estado ha hecho unos cobrecimientos concretos, de instalación de seguridad y de implementación de medidas. Los que no han tenido una reacción, ni siquiera una reacción positiva o negativa, simplemente no han tenido una reacción por parte de los peticionarios indicados. También, en el caso de los incidentes que se documentan en la presencia de esta audiencia con relación a periodistas de el paro, también queremos agregar que el informe de la Fiscalía General de la República sobre estas situaciones de la seguridad indica que no ha recibido esta instancia, las denuncias pertinentes. Deciramos que existe una necesidad conforme a la administración interna de que en caso de amenazas o incidentes particulares, cada uno de los casos sean presentados para la investigación por parte de la Fiscalía General de la República y generamos esta posibilidad. También destacamos la importancia que tiene el ejercicio ético de la labor de la República, sobre todo en un contexto preelectoral que hemos señalado ya, nos destinamos a un proceso de la comunicación interna. ¿Podrían que el parlador tener un micrófono en frente al parlador? La persona que estaba hablando, la interpretación, no escuchan nada, excepto palabras evasionales. ¿Podrían que sienten el micrófono en frente al parlador? ¿Se comprendió bien? No sé si el Estado está con interpretación. La comisionada McCauley está pidiendo que por favor ponga el micrófono. ¿Sí? ¿Entendió, Aron? Sí, escuchamos. Solo queremos aclarar para la comisionada Macole que en este punto estamos reiterando los términos de la presentación de Estado. Estamos haciendo énfasis en algunos de los puntos, precisamente por el tiempo que se nos había concedido, por si ella tiene alguna dificultad en la interpretación o en escuchar la intervención de Estado. Adelante, le quedan todavía dos minutos. Adelante. Muchas gracias, señora comisionada. Nosotros como delegación de Estado en este punto, pues, quisiéramos concluir, pues, reiterando, pedimos a esta comisión que con encuentras también los estándares de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sobre la importancia de que se ejerce el periodismo con responsabilidad y con una ética que ha sido señalada también con la Corte Interamericana. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Pido disculpas al Estado por el tema del tiempo, pero ya pude hacer uso del tiempo. Voy ahora sí pasarle la palabra a la comisionada Margaret May McCauley. Gracias, señora presidenta. I hope I can be heard properly. If I could thank civil society and the journalists who have come here to speak to us to tell us what they have been experiencing and their members of the organizations have been experiencing in relation to freedom of expression in El Salvador. And I also extend my thanks to the state, as I mentioned earlier, the representatives of the state of El Salvador are always present at these hearings and which indicates that the state takes the matter as seriously as it ought to. It is the result of that interest, it is the result of that interest that we are interested in. And if I miss start again, I have said I would start with a question. To the state about the state about the 2018 draft law, why is that gathering dust somewhere rather than being looked at and debated and moved on? The state has stated that they are and do appreciate the importance of freedom of expression in a democracy. And so therefore, and in fact, this is a fundamental requirement of a democracy, that there be freedom of expression. But there seems to be a problem, which the civil society have mentioned, the situation is worse now than it's ever been. So therefore, with my experience with the state, I am urging you to take the matter into advisement and try to have a dialogue with these organizations, associations, and so on. So that you can learn what they are suffering on the ground, which is not unusual for state members of the government, not to be aware of what's happening on the ground, what's actually happening on the ground. But there are certain incidents, which the states have not addressed. These are the statements, public statements being made by the president himself. And statements, the court, the court, the court, the American court, I remember when I was there, we made some very strong comments about heads of state, who make public derogatory statements in relation to rights, generally freedom of expression, and any other rights. In other words, you will describe, by the government, how it encourages people, members of the public, to disregard the rights which should be upheld. and that they have a very high duty not to speak in a derogatory manner publicly about fundamental human rights. So if the president is indeed making these statements, then, oh, I beg your pardon, I am seeing you, I'm just plugging to power. I have low power battery power. If the president is making these statements, then there is a problem in relation to respect for the rights of freedom of expression within the state. And I really would like some comments from the representative of the state in relation to that aspect, which came from civil society. Then the state said that you reject any act of aggressiveness against freedom of expression, which you recognize as a right. If indeed that statement is true, I trust you will apply it to the president's public statements in relation to the attacks and making calling names of certain media houses, which are derogatory. And also, I understand that some public officials as well make public statements, which are threatening. And women journalists are threatened and are extremely vulnerable to attack. And also, could the state explain why journalists have the most minimum of wages, salaries, and no social benefits? And then, could you please advise us, the state that is, what measures would be taken on the basis of the recommendations drawn up by the special commission for the investigation of harassment of journalists? And would the president be investigated in this regard? And could you also provide us with more information, because I'm rather confused about this, provide us with more information about the alleged criminal action for money laundering being taken against as the digital media of El Faro, if you could give us specific information about that? And for civil society, could you really detail with more specificity whether the constant abuses and disqualifications and derogatory statements by the president and other senior officials, how they affect journalists and independent media? And what have been the consequences, the specific consequences, particularly for women journalists? So if you could give us some specific examples of that. I think I'll end there, because I'm sure my brother and sister commissioner and the president would want to ask questions as well. Thank you very much. Thank you. Thank you, commisionada McCauley. Thank you, commisionada McCauley. Le voy a dar ahora la palabra al comisionado de Ralon. Si quisiera hacer alguna pregunta, comentario. Muchas gracias, eh… Comisionada, un saludo a… A mi colega, a comisionado Margaret, a nuestro relator de Libertad de Expresión. Una bienvenida a los representantes de diferentes grupos periodísticos. y representantes del Estado. He tomado nota de lo que hemos escuchado en esta audiencia y los señalamientos que hacen los, digamos, representantes de diferentes medios me resultan sumamente graves. Entonces, señalamientos que no van necesariamente a un tema de formalismo jurídico, de censura o no censura, sino van algunas medidas de hecho que ellos han identificado que justamente después de dar alguna nota periodística o hacer algún tipo de pronunciamiento o entrevista, algunos de los miembros del personal de su medio han sufrido algún tipo de hostigamiento o una situación confusa de robo a sus equipos o pertenencias, lo cual son señalamientos graves. También he tomado nota de la postura del Estado que hace un recuento de cómo, como ha ocurrido en diferentes países de la región, la apertura democrática ha tenido, pues obviamente, avances importantes en la libertad de expresión. Sin embargo, digamos, si me quedo con una sensación de preocupación y quisiera ver si es posible, en aras del tiempo, hacer una pregunta al Estado que pudiera reaccionar directamente a esto que fue señalado. Si después de cubrir alguna fuente del Ejecutivo no han existido situaciones específicas para algún medio que tenga una línea crítica al gobierno. Bueno, ¿cuál sería su opinión o punto de vista al respecto de esto que se ha mencionado? Básicamente, esa sería mi interrogante y quedo atento. Muchas gracias. Gracias, comisionado Rallón. Le voy a dar ahora la palabra al relator de Libertad de Expresión, Pedro Vaca. Muchas gracias, comisionada, y saludando a todos quienes participan en esta audiencia. Desde la oficina de la Relatoría de Libertad de Expresión, creemos que esta audiencia tiene un carácter, pues, preventivo, hasta cierto sentido. ¿Y por qué digo preventivo? Porque dentro de lo que han expuesto los peticionarios, vemos algunos síntomas muy delicados. Es decir, nosotros monitoreamos varios países de la región. Algunos de los más delicados y críticos en materia de libertad de expresión tuvieron en su momento y después se consolidaron agresiones a la prensa, restricciones de la acusación a la información, estigmatización a periodistas desde voces públicas, cadenas nacionales y medios públicos que buscan dominar el debate público, obstáculos oficiales del funcionamiento de los medios de comunicación, y creemos que estamos hablando prácticamente del rumbo que quiera coger el estampador de aquí en adelante, y de ahí que tenga esta audiencia un carácter preventivo. En segundo lugar, digamos yo valoro, pero también lamento, que ante una serie de planteamientos por parte de sociedad civil muy concretos, atribuibles a altos funcionarios del gobierno, un poco la respuesta se centre más en una historia sobre la libertad de expresión en El Salvador, cuando creo que precisamente lo que está en el centro de esta conversación es la vigencia de ese estándar de libertad de expresión. Recordemos que la Convención Americana de Derechos Humanos también habla de las censuras indirectas. Entonces, lejos de agradecer que nos estén cerrando medios, si nos gustaría tener una respuesta un poco más concreta frente a señalamientos por parte de altas autoridades del Estado a medios de comunicación, justo después de que existen planteamientos críticos y controversias desde la prensa. Yo quisiera resaltar que la voz de los líderes políticos siempre será una voz de referencia, y si desde las posiciones de poder se es tolerante a la crítica, pues, y los funcionarios responden a ella, vamos a sembrar valores democráticos y plurales en nuestra sociedad. Pero si por el contrario lo que tenemos es poca tolerancia a la crítica, si se acude fácilmente a denigrar periodistas, podemos estar sembrando asomos de autoritarismo que nosotros, francamente, no quisiéramos ver en más países de la región. Con esto, digamos, quisiera plantear algunas reflexiones, tal vez dos. Hablaba el Estado, insistió en varias ocasiones sobre la ética, sobre la percepción ciudadana de los medios, está clarísimo. La libertad de expresión protege el derecho de las audiencias también a hacer críticas a sus medios de comunicación. Y claro que queremos medios de calidad en todas nuestras democracias, queremos una prensa de calidad, pero eso lo tenemos tan claro como el hecho de que el lugar más inconveniente para medir la calidad de los medios de comunicación es el poder ejecutivo. Y creo que aquí no estamos aspirando en el marco interamericano a que los gobiernos punjan como tribunales ad hoc de la prensa y que a discreción determinen cuando la prensa es acertada, es errada, porque, insisto, estos son síntomas reservados para requímenes autoritarios y creemos que aquí hay un planteamiento muy serio por parte de sociedad civil. Yo cerraría agradeciendo, digamos, la oportunidad que se me da en esta audiencia. Creo que hay tres niveles de las preguntas que me gustaría hacer de la Estado. El primero tiene que ver con la investigación y sanción de delitos contra la prensa. Creo que aquí hay unas cifras, hay unos hechos muy concretos que difícilmente se puede escudar en términos internacionales sobre la ausencia de una denuncia. Creo que esto es de público conocimiento. Y bien valdría la pena por lo menos un rechazo a las amenazas contra la prensa, sobre todo de aquellos medios que son críticos al gobierno, más que escudarse en la ausencia de una denuncia para justificar el no avance de las investigaciones que, insisto, se deben hacer. El segundo nivel, creo yo, es cómo contribuir a que exista un ambiente favorable a la deliberación pública. Y la deliberación pública incluye no solo aquellos discursos bien recibidos por las autoridades, sino particularmente aquellos que sean críticos. Aquí yo quisiera hacer una invitación muy puntual de la abstención o el deber de abstención de estigmatizar a voces críticas. Creo que esto es algo que está sobre la mesa y en lo cual en nuestro monitoreo esperamos encontrar mejoría por parte de las autoridades de El Salvador. Y el tercer y último nivel, del que lamentablemente no tuvimos una respuesta por parte del Estado y eventualmente en su próxima intervención lo puedan hacer, tiene que ver con los mecanismos administrativos que de cierta manera, por lo dicho, por sociedad civil pueden estar desnaturalizándose. Mecanismos administrativos que se activan contra medios de comunicación en momentos coincidentes con denuncias periodísticas que tocan, digamos, temas de alto interés público. Creemos que es importante que los mecanismos administrativos estén para los fines que el Estado ha considerado desde su creación y me parece absolutamente lamentable que se denuncie acá que un familiar de una periodista reciba una retaliación en su trabajo o así se plantee por cuenta de sus publicaciones. Creo que hay unos mínimos de institucionalidad democrática que están aquí puestos sobre la mesa y francamente esperamos tener mejoría, noticias de mejoría del ambiente regresivo que hemos venido comentando en la libertad de expresión. Muchas gracias, comisionada, por la palabra. Muchas gracias, Pedro. Yo también tenía un par de comentarios y preguntas. En primer lugar, bueno, hago mía las palabras de la comisionada Macaulay sobre la preocupación respecto a los discursos estigmatizantes. Creo que es muy preocupante. ...que es muy preocupante. ...en todos nosotros cuando escuchamos la estigmatización y el arrasamiento a los que los jornalistas... ...que eso, sin lugar a dudas, termina relativizando la labor de los defensores y defensores de derechos humanos, la labor periodística. Y cuando los discursos empiezan a estigmatizar a ciertos colectivos o profesiones, terminan justificando ciertos ataques a esos colectivos y ahí podemos saber dónde empieza, pero no sabemos dónde termina y eso es muy preocupante. Y cuando estamos hablando de libertad de expresión, también hablamos respecto al acceso a la información y ya la comisión, cierto, y aquí lo tengo que decir, como relatora de Memoria, Verdad y Justicia, ha manifestado su preocupación también sobre el acceso a la información, el acceso a la información a los archivos militares. Hemos visto en los últimos meses la situación del acceso a la información a los archivos militares en el caso del Mozote, que está relacionado también no solo con el acceso a la justicia, sino también a la labor periodística, que tiene que ver con el acceso a la información de la sociedad toda y la labor periodística, que es un tema que me preocupa y esta audiencia también está en ese contexto. ¿Y por qué hablo del acceso a la información? Porque justo ayer salió una nota de la agencia EFE sobre el acceso a la información que señalaba y eso es lo que quiero preguntarle tanto a la sociedad civil como al Estado. Salió una nota de la agencia EFE de que el gobierno habría puesto bajo secreto la información sobre la pandemia. Yo solo leí en la noticia, solo leí una noticia que salía que el gobierno había decidido poner bajo secreto por varios años, no sé cuánto, la mayoría de la información oficial relativa a la atención de la pandemia que incluía los datos vinculados con el manejo hospitalario, con las compras de alimentos, con la información de la policía, con los fallecidos, enfermos, con los dados de alta. Quisiera saber si esa información que yo leí en la prensa, agencia EFE, quisiera saber si es cierto que esa información se ha puesto bajo secreto por un número de años y las razones de ello, cuál es la justificación, bajo qué contexto, porque eso también influye, el acceso a la información, también influye respecto a la libertad de información, el ejercicio periodístico y el derecho de la sociedad a informarse y a poder tener toda la información que requiere para tomar las decisiones. Esa es la pregunta concreta de mi parte. Le voy a dar la palabra en primer lugar a la sociedad civil por esta vez por 12 minutos y posteriormente al Estado por otros 12 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es César Favaga, yo soy jefe de redacción de la revista Factum. Muchas gracias por esta oportunidad, por esta audiencia. En respuesta a lo que ha dicho la representación del Estado, tenemos que decir varias cosas. Primero, nos llama la atención que la referencia sea a 1978, o sea, a querernos hacer ver como que estamos mucho mejor que en 1978. Pareciera además que tuviéramos que agradecer que ahora mismo no haya periodistas detenidos o agraviados de otra manera y eso es preocupante. Además, nos parece sintomático que la representación del Estado no quiera referirse a la situación actual de la libertad de prensa en El Salvador que es de lo que trata esta audiencia. La representación del Estado ha hablado sobre el periodismo que se hace en El Salvador nos preocupa muchísimo y además nos parece irresponsable que una audiencia donde se esté hablando de libertad de expresión el Estado sugiera que el periodismo no es responsable porque estamos en contexto electoral. Es una irresponsabilidad de parte de la representación del Estado. No solo eso, dice además la representación del Estado que el periodismo debe contrastar su información. Eso nosotros como periodistas lo sabemos y lo hacemos. Pero también hay que recordar que el Ejecutivo en este caso se ha negado a dar entrevistas. Altos funcionarios incluido el mismo presidente Bukele se ha negado a darnos entrevistas a los medios que nosotros ahora mismo estamos representando. Eso para comenzar. A referirse a los ataques sistemáticos a periodistas y medios de comunicación el presidente Bukele ha dicho en otras ocasiones ha intentado minimizarlos bajo el argumento de que ningún periodista ha sufrido ningún daño hasta el momento. Esto es engañoso. Primero porque la representación del Estado debe recordar que los derechos son irrenunciables y segundo porque se trata de derechos diferentes. La libertad de expresión es una cosa y el derecho a la vida es otra. Ambos son importantes. Pero hoy en esta audiencia estamos hablando sobre la vulneración de la libertad de expresión en El Salvador. Por favor no nos equivoquemos. Además el Ejecutivo y a través de algunos de sus funcionarios ha tratado de legitimar las denuncias de la sociedad civil y medios de comunicación diciendo que la prensa no soporta la crítica o diciendo que ellos también tienen derecho a libertad de expresión. Por supuesto que lo tienen y ningún medio de la comunicación de los que estamos acá se ha opuesto alguna vez a que se fiscalice de alguna manera. Pero hay que recordar que difamar no es libertad de expresión. Difamar es un delito. Solo para que tengan en cuenta esto y porque lo preguntaba la comisionada Margaret ayer por la tarde el señor Bukele tuiteó a través de su cuenta oficial dijo refiriéndose a la revista Factum el medio que tengo el honor de dirigir dijo ahí se les olvidó el periodismo investigativo el periodismo incómodo y todas las mentiras que le dicen a la gente que son no son más que panfletos financiados por personajes oscuros con agendas definidas La confrontación con la prensa ha marcado la presidencia de Nayib Bukele pero no solo eso la confrontación en general el conflicto como forma de gobernar y la decisión de no dialogar ha sido una constante con cualquier sector de la sociedad civil o del Estado que sea crítico Desde el gobierno hay una estrategia muy definida sistemática de atacar a cualquiera que piense diferente una estrategia que aumenta la polarización y alimente el discurso de odio para cualquiera que sea considerado por el gobierno como un enemigo Primero fueron los partidos políticos luego la asamblea legislativa los jueces la corte suprema de justicia organizaciones de la sociedad civil y por supuesto los medios de comunicación Ningún interlocutor es válido para este gobierno En el caso de la prensa y esto es lo que preguntaba la comisionada Margaret El discurso de odio de parte del presidente y de muchos de sus funcionarios es peligroso por tres razones Primero porque pretende hacer ver a esta prensa la prensa independiente como innecesaria y por lo tanto prescindible La intención es además tener una única voz oficial En este punto es necesario agregar que el gobierno ha priorizado frente a cualquier otra necesidad del país la creación de medios de comunicación un noticiero y un periódico con fines propagandísticos y cuyo financiamiento pese a ser con fondos públicos se mantiene en la oscuridad Segundo porque los ataques alimentan la censura de algunos colegas que se sienten intimidados abrumados por la gran cantidad de insultos amenazas o ataques que hay en redes sociales ya sea de parte del presidente o de sus funcionarios y tercero porque es muy peligroso alimentar un discurso de odio en una sociedad violenta el riesgo de ataques físicos es latente Sumado a lo anterior hay tres aspectos a destacar de la actual administración la centralización de la información porque todo pasa por la secretaría de prensa de la presidencia quien decida quién se le dan entrevistas a quienes no y esta situación es particularmente difícil para los periodistas del interior del país segundo por la opacidad de esta administración es la pregunta que hacía la comisionada Antonia este gobierno esconde información que debería hacer acceso público para todos los ciudadanos en el caso concreto de la información sobre COVID pero esto no solo afecta a los periodistas afecta a la sociedad y por lo tanto afecta a la democracia pero además este gobierno ha maniobrado para que el Instituto de Acceso a la Información Pública tenga comisionados que le son afines y esto también es preocupante por último tercero nos preocupa el uso de recursos públicos para atacar a periodistas y medios de comunicación en este punto nos parece importante hacer del conocimiento de esta comisión un hecho que es fundamental para entender lo sistemático de los ataques de este gobierno contra la prensa en El Salvador el 24 de septiembre de este año el gobierno de El Salvador dedicó la mayor parte de una cadena nacional de radio y televisión para atacar a muchos medios de comunicación en esa cadena nacional de prensa y televisión que hay que recordar que una cadena es un recurso público en un país muy pobre el presidente dio a conocer que había pedido al Ministerio de Hacienda investigar y al periodico El Faro y además dijo que había esta investigación contra El Faro eso nos parece muy muy preocupante el hecho que este gobierno utilice recursos públicos no para cosas que son que deberían ser importantes especialmente en una coyuntura como esta sino para perseguir atacar a medios de comunicación en el país yo me quedo por acá y cedo la palabra a mi colega José Luis Sánchez Me voy a referir brevemente a las alusiones que ha hecho el Estado a las denuncias hechas por El Faro y luego a responder a una de las preguntas específicas también hechas por uno de los comisionados sobre el tema de acceso a información efectivamente relacionada con la pandemia que vinculo directamente con el obstáculo efectivamente como decía otra de las comisionadas de acceso a la información a la ciudadanía en general pero específicamente además el objetivo de obstaculizar la labor de la prensa con respecto a las acusaciones o a las denuncias hechas sobre acoso estigmatización o amenazas a periodistas me parece lamentable que el logramento profundamente que el Estado no responda específicamente a ninguna de ellas y que actúe como si no las conociera cuando son todas ellas de dominio público y han merecido además muchas de ellas respuesta específica y pública por parte del Estado lo segundo es que en el caso en concreto del periódico El Faro y me consta que sucede igual por parte de la entrevista Factum u otros medios de El Salvador incluso algunos no representados acá especialmente durante el último lustro hemos hecho repetidas denuncias ante la Fiscalía General de la República y ante la Procuraduría de Derechos Humanos por sospechas de seguimientos por evidencias por evidencias de seguimientos por amenazas directas por supuestos grupos parapoliciales o por amenazas directas anónimas contra y repetidas contra nuestros periodistas ninguna de ellas ninguna de ellas ha merecido ni siquiera una reunión por parte o una solicitud de reunión por parte de la Fiscalía o no tenemos notificación de ningún tipo de acción de investigación relacionada con esas denuncias ninguna de ellas eso incluye la última denuncia hecha por nosotros el pasado septiembre después de que se promoviera la idea y muchas de estas amenazas están documentadas en la solicitud de medidas cautelares que hicimos ante esta comisión se pidiera o se promoviera la idea de un ataque con bomba contra nuestro periódico no hubo ningún tipo de respuesta por parte de la Fiscalía hasta hace apenas dos semanas en respuesta no a nuestra denuncia sino a la solicitud de información hecha por la comisión como parte del proceso de seguimiento a nuestra solicitud de cautelar es decir la evidencia en realidad desde que no hay ningún tipo de acción estatal a no ser que haya una presión internacional en este caso por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por último en cuanto al bloqueo de acceso a la información y la relación directa que tiene con el obstáculo a la labor informativa el ministro de Agricultura Pablo Anlicker fue cuestionado por la Asamblea Legislativa esta misma semana por haber decretado la reserva de información por dos años relacionada con las compras distribución y liquidación de paquetes alimentarios en el marco de la pandemia de COVID-19 su respuesta pública explícita a otro organismo del Estado fue que declararon reserva esta información porque la gente de la Corte de Cuentas de la República es decir un organismo controlador dijo estaba soltando información a otras ramas y que hay medios de comunicación que ocupan esa información para sobrevivir y la sacan de contexto es decir reconoció explícitamente que su interés su intención al declarar la reserva informativa es la posibilidad de evitar que se manipule por parte de los medios el uso de esa información me parece que hay una relación directa entre la decisión del Estado de resistirse a cualquier tipo de fiscalización el uso de sus márgenes legales o en algunos casos ilegales para no dar información y el hecho de que se esté resistiendo también a la fiscalización de los organismos de contraloría que como decía este ministro relaciona directamente Estamos sobre el tiempo no sé si alguien más de la sociedad civil le puedo dar un minuto más De acuerdo Quisiera complementar brevemente sobre los ataques a las mujeres periodistas y a otras defensoras de derechos humanos la representación del Estado ha dicho que se trata de expresiones de la sociedad civil pero tenemos documentadas con múltiples evidencias que estas campañas de acoso vienen luego de que funcionarios públicos desde sus cuentas en redes sociales han descontextualizado o atribuido nuestro trabajo a intereses de partidos políticos o de grupos criminales Nos parece que es importante recalcar de que no es espontáneo no es casual y no puede ampararse o excusarse en el anonimato de las redes sociales porque han sido instigadas y toleradas por funcionarios públicos Gracias Muchas gracias a la representación de la sociedad civil ahora le voy a dar la palabra a la representación del Estado quien va a tener 13 minutos para poder responder a hacer los comentarios que defende Buenas tardes nuevamente hay una multiplicidad de elementos que han salido a colación esta tarde de esta audiencia y quisiera en primer lugar hacer una declaración evidentemente es necesario que quede sentada dentro de la grabación que habrá de constar en relación a esta audiencia En primer lugar el Estado samadureño y el gobierno de la República especialmente es siempre respetuoso de los derechos fundamentales no solamente en el ámbito internacional de protección o en el sistema interamericano en particular sino también respecto de los derechos que reconoce nuestra Constitución de la República entre ellos por supuesto y de la libertad de prensa y de libertad de educación muestra de ello pues la importancia que merece para el Estado de El Salvador el encontrarse ante situaciones donde se han denunciado hechos como los manifestados mientras justo la presencia es que estamos presentes acá y hemos sentado la posición como Estado ahora bien en relación a cada uno de los temas en particular que se han abordado vale la pena señalar que también es necesario señalar o abundar en el hecho de que la libertad de prensa es un derecho reconocido por el sistema internacional de protección de los derechos humanos y a la vez por la Constitución pero que debe ser ejercido responsablemente tenemos absoluta claridad de que en el catálogo de derechos fundamentales que enrique todo este sistema de protección también se ha reconocido que los derechos no son absolutos sino que tienen cierta relatividad y esa relatividad la demarca el respeto por los demás derechos de las personas y también el respeto por la legalidad y los diferentes mecanismos internos de protección que existen entre ellos por supuesto aquellos que están diseñados no solamente como mecanismos de garantía institucional para salvaguardar algunos de los derechos que pudieran verse afectados por acciones concretas de particulares o del Estado mismo y a su vez aquellos que establece el legislador secundario como mecanismo de cierre de estas categorías fundamentales que se encuentran reguladas y que son catalogadas como derechos humanos y derechos fundamentales de acuerdo a su positivación está sentido dentro de los límites que deben ser respetados por el ejercicio responsable de los periodistas en el Salvador se encuentra también el hecho de que en algunos de los reportajes que se presentan ante la opinión pública justamente debe reconocerse que son esos reportajes los que forman una opinión pública y si esa opinión pública viene determinada por algunos reportajes que carecen de la suficiente información o de los suficientes elementos o para formar una opinión objetiva y real dentro de la colectividad es necesario en algunas ocasiones que se ejerza alguna clase de posibilidad de plantear la otra cara de la manera porque por un lado puede ser que se esté manifestando un elemento que pudiera resultar en poner en duda la actuación de los funcionarios públicos del Estado mismo y por otro lado pues por supuesto esto conlleva la posibilidad de una reacción responsable también dentro del ámbito de la posibilidad de plantear objetivamente los hechos que han sido presentados por la prensa en tal sentido es ahí donde cae en muchas ocasiones la reacción o la oportuna intervención que pudiera tener algún funcionario aclarando algunos conceptos que han sido mintados por la prensa en aras de su derecho a la libertad de la libertad de la presión o de la prensa también en tal sentido es por ello que pudiera aparecer que ante situaciones de noticias que pudiera presentarse en medios de comunicación de repente resulte una expresión relacionada con dichas noticias por parte de los funcionarios a quienes pudiera también estarse afectando en su ejercicio de la función pública que le corresponde dentro del ámbito de competencia es así que esto sin duda alguna cabe dentro de un sistema democrático en un sistema democrático como el que se ve en el Salvador en el que no se restringe ni censura la libertad de prensa de ninguna manera la posibilidad de coagumar en la formación de una opinión pública que tenga un carácter completo por parte de declaraciones hechas por los funcionarios públicos para que la opinión de las personas sea más objetiva me parece que no no se descontextualiza ni debe descontextualizarse a la hora de evaluar o de pretender impedir supuestas violaciones al derecho de libertad de prensa en ese sentido también es de destacar aspectos muy importantes que han sido señalados por cuanto en algún momento se han referido justamente a las actuaciones que el señor presidente de la república pudiera haber realizado en alguna ocasión en relación a las publicaciones que se realizan pues estas mismas a lo que van es a la búsqueda de generar una opinión pública más objetiva dentro de los aspectos que deben ser considerados y que se presentan muchas veces de manera parcializada de nadie es desconocido que también existen líneas editoriales que algunos medios de comunicación siguen y eso no creo que sea algo que sea ajeno al domínio público y no solamente ocurre en el Salvador sino en diversas latitudes del mundo y por lo tanto no es posible que sondayemos también esa realidad que forma parte de los elementos que deben considerarse cuando un sector de la prensa en particular pudiera estar procurando generar una línea editorial que probablemente también tenga alguna crítica en contra del gobierno como se ha dicho en la primera parte de la intervención del estado se ha recibido múltiples críticas y efectivamente en ningún momento esto ha generado una situación de censura respecto de la prensa y tampoco puede colegirse y es de verdad una forma bastante responsable de tomar las cosas el creer que por las declaraciones que pueda darse en los medios de comunicación o en las redes sociales se genere o se active mecanismos tan dedicados como la misión que se hizo de cuerpos para policiales eso en definitiva en El Salvador no tiene calidad y de ninguna manera es parte de lo que pudiera advertirse como parte de la realidad salvadoreña hoy por hoy es claro que estamos entonces en un panorama de tensión entre el derecho a la libertad de prensa y la posibilidad de completar la información que se brinda la información para realmente formar una opinión pública objetiva y es por ello que es legítima también la intervención de los funcionarios cuando con carácter declaratorio emiten alguna opinión en torno a los puntos que pudieran resultarse de cuestionados en relación al ejercicio o al desempeño de su función pública además es bien importante señalar es bien importante señalar que el tema de la tolerancia sin duda es un elemento que también entra en juego como se ha mencionado en esta audiencia a la hora de realizar las respuestas que pudieran generarse o las opiniones que pudieran vertirse en medios de comunicación debemos recordar que no existe un nexo causal entre una declaración de un funcionario público para aclarar los elementos que han sido reseñados por algún medio de la prensa y los eventuales sucesos que pudieran acaecer en torno a hechos particulares que ahora están relacionando como consecuencia directa de esas declaraciones en definitiva para eso existen los mecanismos institucionales y si bien en su momento se ha mencionado que quisiera que se hiciera una renogranza o un detalle específico de los casos que han sido planteados me parece que uno de los elementos que deben ser tomados en cuenta a la hora de valorar las conclusiones que se salgan de la presente audiencia es el hecho de que también en el salvador existe todo un régimen de realidad que debe respetarse el gobierno de la república no puede invadir esferas de competencia de la fiscalía general de la república tampoco puede en ningún momento sonrayar la importancia que tienen otros mecanismos de cierre de los derechos como el derecho de acceso a la información es bien importante señalar que en la ley de acceso a la información pública en el artículo 19 de la ley se establece con claridad las causales en virtud de las cuales pueden decretarse las reservas se establece la competencia para declarar esas reservas de información y estos son elementos que están reglados dentro de nuestro ordenamiento jurídico por lo tanto en ningún momento hacer uso de los mismos implica una restricción ilegítima a las libertades fundamentales sobre las cuales ha versado el discurso que se ha dado en la presente audiencia de este modo creemos que es importante que los miembros de la comisión y la relatoría para el salvador tengan en cuenta esos aspectos a la hora de adoptar o crear o generar alguna clase de confusiones relacionadas con la presente al bien por último si nos vamos a referir a aspectos concretos de la vida real salvadoreña y de la situación particular y coyuntural que se vive en nuestro país no podemos arraigar el hecho de que los ataques al gobierno por razones vinculadas con aspectos electorales han sido cimentados desde ciertas posiciones políticas las cuales en algún momento sin duda alguna han tenido identidad con algunas notas periodísticas que pudieran haberse sacado y que por supuesto no guardan una realidad objetiva como la que deben de tener así mi intervención les agradezco por su atención muchas gracias ya estamos finalizando esta audiencia la comisión tiene un plazo de seis minutos para cerrar yo no sé si la la comisionada Magui Macaulic como relator a país y el relator de libertad de expresión quisieran decir algunas palabras finales dentro de los seis minutos que tenemos la comisión de expresión y 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 muchas gracias comisionado ralón yo también le cedo la palabra y vamos a terminar eh después de la comisionada relatora país con también cedéndole la palabra al relator de libertad de expresión muchas gracias muchas gracias comisionada ser muy breve yo quisiera insistir sobre el carácter preventivo de esta audiencia es decir se han denunciado por parte de sociedad civil asuntos que están bastante mal y delicados graves eh pero también hay que advertir que esto puede empeorarse no y que hay suficientes países en la región que nos muestran hasta dónde eh de de gravedad se podría llegar eh hemos visto en esta audiencia nos han expuesto un marco legal hemos hablado de estándares internacionales de libertad de expresión lo que plantea sociedad civil son serios cuestionamientos a el cumplimiento de esos estándares por parte del estado salvadoreño debo decir que las respuestas del estado en su primera y segunda intervención eh no son suficientes para desvirtuar lo que plantea sociedad civil de hecho creo que se ven de cierta manera complementados por preocupaciones que particularmente desde la relatoría hemos hecho y yo quisiera cerrar con una invitación y es una invitación a que el estado tiene un deber de garante de la libertad de expresión eh yo quisiera invitar a la al estado eh salvadoreño a reconducir el tono y la actitud de garantía de la libertad de expresión creo que el tono y la actitud no es plantear que la voz de los altos dignitarios del estado es una forma de completar y objetivizar lo que se dice porque eso no es una forma de eso es simplemente una forma de distinta de decir que la voz correcta es la voz oficial y cuando solo asumimos la voz oficial como la voz correcta estamos ante síntomas muy graves de de deterioro de la deliberación pública eh creemos que la voz del estado es una voz muy importante pero no es la única y creemos que la prensa es un gran catalizador del debate democrático y creo que esta invitación es sintonizar la actitud y el tono de eh el estado salvadoreño principalmente de los entes de gobierno con estándares internacionales de libertad de expresión creo que hay tiempo y actitud de disponibilidad por parte de la comisión de esta relatoría para acompañar si fuera necesario así como determinación para seguir monitoreando cualquier caso de restricción y abuso por parte del estado por parte del estado con respecto a la libertad de prensa muchas gracias funcionar bien muchas gracias relator y muchas gracias a a todas y todos a la a los representantes de la sociedad civil y también a los representantes del estado quiero reiterar por favor a la representación del estado si la información que ha solicitado la relatora país nos la pueden hacer llegar por escrito una información muy importante para efectos de de esta audiencia considerando además lo que señaló el relator de libertad de expresión y cualquier otra información que nos puedan hacer llegar tanto el estado como también la representación de la sociedad civil va a ser muy importante para el monitoreo de la situación como también insisto eh el informe anual que está siendo trabajado precisamente en este momento sobre la sobre la situación en las Américas y en cada uno de los estados dos partes así que es muy importante que nos puedan hacer llegar la información eh una vez más agradezco la presencia de todos y todas agradezco a los colegas a las a las colegas y también a la a los intérpretes y las intérpretes que hoy día nos han acompañado y a todas las personas que han estado escuchando esta audiencia muchas gracias y que tengan una buena tarde buena noche según el horario en que estén todos y todas que estén muy bien hasta luego hasta luego un gusto muchas gracias